Si queremos saber qué es lo que pasa por los ojos de un piloto de Fórmula 1 a alta velocidad, lo que necesitamos es un análisis de seguimiento ocular. Este video del equipo Force India de Fórmula 1 captan los movimientos de los ojos del piloto Nico Huckelberg mediante un dispositivo de seguimiento ocular. A semejantes velocidades y con fuertes y constantes movimientos, el ojo de Nico no deja de moverse decenas de veces por segundo, trabajando para condensar las fuerzas externas y mantener la vista y la atención en el camino y en el entorno. Si bien es cierto que el piloto normalmente se conoce el circuito más de memoria que por lo que ve, hay que reconocer la enorme capacidad que tiene el cerebro para procesar tanta información. Esto en un circuito de pruebas vacío, sin otros coches que dificulten todavía más la tarea. Gracias. Gracias. Gracias.